Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo en este caso de reacción porque efectivamente tenemos noticias nuevas de Dragon Ball Daima, tenemos imágenes promocionales nuevas y también tenemos un trailer de un minutillo más o menos de duración que bueno pues vamos a ver y vamos a reaccionar a él como solemos hacer habitualmente por el canal, viendo un poquito que es lo nuevo que nos presentan porque si hace poquito, hace como un par de días, más o menos nos juntábamos JJ Millennium y yo pues para grabar un Tertulias Dragon Balleras para el canal de JJ que ya lo tenéis disponible y lo podéis ver en su canal nos juntábamos y ahí en esa tertulia pues hablábamos un poco de las noticias de Dragon Ball, de todo lo que nos está deparando el panorama general de Dragon Ball y una de las cosas que hablábamos precisamente era de la falta de noticias de Dragon Ball Daima de lo parado que está la cosa, sobre todo en Japón, que no hay muchas noticias, no parece que esto sea un 40 aniversario aquí en España desde luego, como comentábamos en ese vídeo, estamos disfrutando muchísimo de este 40 aniversario que bueno pues desgraciadamente se juntó con la muerte de Akira Toriyama pero bueno pues nos está dejando cositas interesantes esta celebración y bueno pues basta con que hablásemos de la escasez de trailers de noticias de Dragon Ball Daima para que dos días después pues se nos presente nuevas imágenes promocionales y un nuevo trailer un nuevo trailer que vamos a ver, vamos a ver en este vídeo así que vamos a pasar a darle un vistazo a esas imágenes promocionales que seguro que todos ya habéis visto, porque están por las redes sociales, está a saco y bueno pues por aquí lo que tenemos es este póster, este arte de Dragon Ball Daima que bueno pues nos presenta también la fecha de lanzamiento ya sabéis que es para octubre ¿no? y bueno pues ya queda poquito, queda un par de meses para que podamos disfrutar de Dragon Ball Daima ya sabéis que se estrenará en Fuji TV ¿vale? y bueno pues al resto del mundo pues no sé de qué manera nos llegará o cómo podremos disfrutar de ello ¿no? pero bueno, estaremos ahí al tanto para verlo y bueno pues en este póster vemos un par de personajes ¿no? que yo cuando los he visto pues me han llamado la atención me han sorprendido ¿no? porque creo que no se habían visto en ninguno de los teasers o trailers anteriores ¿no? que se han presentado de Daima y bueno pues son los que están aquí en la parte superior ¿vale? estos dos este que está en la navecita y este otro personaje que de todas formas no os preocupéis porque ahora veremos imágenes de ellos ¿vale? se les ha presentado a estos dos y bueno de fondo vemos como varios escenarios varios escenarios diferentes ¿no? uno así un poquito más rojo que podríamos intuir que se puede tratar del mundo de los demonios ¿no? o algo similar por aquí de fondo pues vemos un planeta por aquí volando esto podría ser el planeta de los... no sé de los cayos podría ser algún planeta diferente ¿no? bueno en fin que hay muchísima variedad ¿no? y aquí tenemos otro fondo con el cielo más rosita, más montañoso esto nos indica pues que en Daima se van a visitar diferentes lugares diferentes mundos ¿no? así que bueno dice un nuevo mundo un nuevo Dragon Ball ¿no? bienvenido a una gran aventura es lo que reza por aquí en los cartelitos ¿vale? y ya sabéis que bueno pues esto es la última gran obra del maestro de Akira Toriyama ¿no? y por eso yo creo que va a tener un cariz y un tono un poquito más especial ¿no? dado pues a lo que me refería antes ¿no? a ese fallecimiento que bueno pues se dio lugar en marzo de este mismo año ¿no? de Akira Toriyama bueno el 10, el mes 10, octubre del 2024 ¿vale? así que nada tiene por aquí por lo que podemos ver pues original work, history and character design Akira Toriyama ¿eh? pues historia, diseño de personajes y trabajo original de Akira Toriyama ¿vale? bueno pues este sería el póster ¿vale? que se nos ha presentado una de las imágenes promocionales junto a estas otras ¿no? por aquí pues tenemos a estos dos personajes ¿no? bueno pues este es el que veíamos en la cápsula metido en esa nave en esa nave cápsula que bueno pues visto así el personaje ambos dos pues podemos pensar que provienen del mundo de los demonios ¿no? por este estilo, estas orejas picudas y demás puede que no porque ya sabéis que bueno luego en los diseños de los personajes tampoco nos podemos basar mucho en esas cosas ¿no? pero bueno vemos que por un lado tenemos a este personaje que se da cierto aire si habéis jugado a Dragon Ball Xenoverse o habéis visto Super Dragon Ball Heroes pues seguro que os suena a uno de los personajes que aparecen en ambos sitios ¿vale? que es el personaje de Mira Mira que siempre iba acompañado de Towa y bueno pues se nos da cierto aire cierto parecido ¿no? y bueno pues aquí tenemos a este otro personaje de las coletitas que bueno si nos fijamos este lleva como arma una pistola y esta pues del bolso que suelta hay aquí como una espada ¿no? y bueno pues aquí los tenemos a ambos y luego la otra imagen promocional es esta que bueno aquí nos sale oculta pero vamos claramente por el vestido ¿no? por el traje que lleva claramente es este es este personaje ¿vale? que aquí pues está un poco más oculto ¿no? así más de incógnito y bueno pues al personaje que que decíamos antes que va en la nave conduciendo esta esta nave bueno veremos a ver qué relevancia o qué qué papel juegan estos personajes dentro de Dragon Ball Daima ¿vale? así a priori y aparentemente pues no se le ven a los personajes que sean que tengan una apariencia demasiado hostil podríamos decir ¿no? quizás sean compañeros de de Goku ¿vale? que bueno pues aquí vemos que Goku va acompañado de Kaioshin y y bueno pues veremos a ver veremos a ver qué qué papel tienen estos estos dos personajes si harán a lo mejor un papel más como los Gamma de Dragon Ball Super Super Hero ¿no? bueno pues con esa dualidad que puedan ser malos y luego se conviertan en buenos o al revés que sean buenos y luego sean los villanos y se conviertan en malvados simplemente personajes que estén ahí bueno veremos a ver qué es lo que ocurre pero aquí tenemos en principio estas imágenes promocionales de de estos de estos personajes ¿no? y este póster que que bueno pues está chulo no sé yo sé que hay mucha gente que no le tiene fe a Dragon Ball Daima sé que hay mucha gente que este aspecto más tirando de a niño ¿no? de los personajes sé que no llama mucho la atención pero yo le tengo fe a ver a ver qué tal está y a ver qué es lo que nos presentan así que visto esto yo creo que va siendo el momento de ver el trailer ¿vale? vamos a darle un vistazo es un minuto de trailer no tiene mucha duración y luego pues lo que más nos vaya llamando la atención pues nos vamos deteniendo un poquito y lo vamos comentando así que venga os lo voy a poner por aquí ¿vale? que yo ya lo tengo preparado y venga vamos a verlo aquí tenemos uno de los nuevos personajes varios planetas un minuto de trailer Bueno, bastante bien, hemos visto cosas curiosas, así que vamos a ir dándole, ¿vale? Porque ahí se han visto alguna cosilla, voy a silenciar el tráiler, ¿vale? Y vamos allá, porque lo primero que vemos nada más empezar, pues fijaos, ¿no? Es ese repaso por varios de los personajes, tenemos aquí a Kibito, que también tiene esa apariencia, ¿no? Como más chibi, más chiquitilla, ¿no? A Kaioshin, que ya sabemos que la aventura se va a desarrollar con, o por lo que podemos ver en estos tráiler, con Kaioshin y Goku, ¿no? Van a ser los dos que van a viajar, ¿no? Pero efectivamente tenemos aquí a estos dos, a Goku, a Vegeta, ¿vale? Que ya le habíamos visto también, incluso a Piccolo, hemos visto aquí a Piccolo con esta apariencia además de chibi, ¿vale? Es lo que digo, es apariencia chibi, pero sin perder la adultez, ¿vale? O sea, es como los personajes tienen apariencia de niño, pero se les ve con rasgos, ¿vale? De adultos, veremos a ver esto cómo se plantea o qué es lo que pasa, ¿no? Al final, y cómo han llegado a esta situación, ¿no? A estos personajes, que bueno, en uno de los primeros tráilers vimos y repasamos a un montón de personajes, ¿no? Con esta apariencia, diferentes, ¿eh? Bueno, vemos por aquí alguna navecita, tal, a ver si le doy a ver de nuevo, más que nada para que se quite el cartel para ahí en todo el medio, Dios mío Bueno, aquí vemos al personaje que han presentado, ¿vale? Que le hemos visto usar la pistola, hemos dicho que tenía como arma principal la pistola, ¿vale? Y en un fotograma se ha visto cómo la usa Bueno, pues por aquí le tenemos ¿Vale? Esto parece, pues eso, alguna de las naves viajando, ¿no? Por el espacio, o entre dimensiones, o alguna cosilla de estas ¿No? Y bueno, pues vamos viendo algunas imágenes, pues de Goku ¿Vale? Por aquí algún planeta, ¿no? Que esto era una de las imágenes que veíamos de fondo en el póster, ¿verdad? Este planeta rojizo O esta dimensión O lo que sea esto, ¿no? O el mundo de los demonios, o... ¿Vale? Pueden ser mil cosas, mil cosas Aquí vamos viendo varios planetas, ¿no? Incluso aquí tenemos a Kaioshin Aquí tenemos igual Estos robots que son de la Capsule Corporation, ¿vale? Que son de... Pues de la empresa de Trunks y de Bulma y demás, ¿no? Que están ahí fabricando, pues, como una nave espacial, ¿no? No sé si será esta que vemos aquí ahora En pantalla Las Dragon Ball ¿Vale? Aquí tenemos las Dragon Ball O sea que algo pasará con las Dragon Ball ¿Vale? Bueno, yo esto, los kanjis japoneses y demás Lo siento, no puedo traducirlos Todavía no he llegado a ese punto Así que no sé... No sé lo que nos dirá Pues una gran aventura está a punto de comenzar, ¿no? O alguna cosita así Nos dirán ¿No? Y bueno, pues por aquí Vamos viendo a ver Sí, bueno, estas imágenes que son como del espacio Y demás Aquí vemos a Goku también ¿No? Con el bastón Que vemos que recupera protagonismo el bastón Cosa que es de agradecer Aquí tenemos a este nuevo personaje Usando precisamente la pistola ¿Eh? Como os comentaba Disparando ¿A quién dispara? ¿A Goku? ¿O a Kaioshin? No sabemos A lo mejor no A lo mejor les está ayudando, ¿no? Aquí tenemos este ojo Ojo rojizo Aquí tenemos, bueno, al personaje misterioso Que en otro fotograma lo vemos también tapado Pero bueno, se ha desvelado, ¿no? Y se ha visto en las imágenes promocionales ¿Quién es, no? Y bueno, pues aquí tenemos a A Kaioshin tapándole la boca a Goku Como diciendo Cállate que nos van a descubrir ¿Eh? Que nos van a pillar Van a saber dónde estamos Aquí igual, pues una imagen de Goku El personaje este nuevo también, ¿no? En... Pues eso, como... En fuego, ¿no? Hay como... Chispitas de fuego Kaioshin, Goku Tampoco se desvela mucho ¿Vale? Aquí tenemos a este A este personaje ¿Vale? Con estos ojos saltones Que es como un personaje No sé, da la sensación ¿Veis? Porque aquí abajo Es como que se ve la nave espacial O la nave con la que estén, ¿no? Y este que es enormísimo Este personaje igual No sabemos muy bien Porque tampoco se ve Demasiado bien, ¿no? Que es... Parece un... Parece como si fuera metálico también Bueno, será por el color grisáceo y tal Bueno, aquí la imagen que os decía, ¿no? De este otro personaje misterioso Que, bueno... Ya sabemos quién es, ¿no? La chiquilla esta de las coletas Bien, aquí sí Aquí vemos a Goku Y al... Y al otro personaje enfrentados, ¿no? Además, Goku está en posición de combate Con lo cual, pues sí que a lo mejor combatirán Y aquí, pues... Volvemos a ver a estos dos personajes Con Kaioshin de fondo, ¿no? Esas imágenes de la saga de Majin Buu Que es como que las están observando Este tiene pinta de ser también un Kaioshin De hecho, lo vimos en uno de los primeros trailers, ¿no? Que el peinado es como el de los Kaioshin Y de hecho, aquí es como que... Al ver las imágenes, ¿no? Es como que se molesta O pone esa cara Cambia la cara Y aquí tenemos la... Bueno, la cara también del otro, ¿no? Del personaje más chiquitito Que, bueno, pues veremos a ver Que tienen pinta de ser los villanos absolutos, ¿no? Que están en esta sala Y encerrados en esta burbuja Ahí los tenemos a los dos Que, bueno, pues... Pues igual, veremos a ver qué papel, ¿no? Y por qué Porque tiene pinta de ser estos los causantes, ¿no? De que Goku y el resto se hayan convertido así En niños, ¿no? Chiquitillos Bueno, veremos a ver, veremos a ver Aquí tenemos a este personaje Pues tirando como una bomba, ¿no? Una granada de... De... De mano Una bomba Aquí tenemos a... A estos personajes O sea, se han basado mucho en Goku, Kaioshin Y los dos nuevos personajes ¿Eh? Que han presentado Sin mostrar mucho O sea, porque no han mostrado... No han mostrado situaciones Más allá de la sala Donde están estos dos Que parecen los villanos Y demás No han mostrado... No han mostrado mucho más ¿Eh? Pero bueno Tipo de animación Pues me llama bastante la atención Y me gusta, ¿eh? Lo que... Lo que estamos viendo En cuanto a animación Y... Y bueno, pues... Con un poquito de hype, ¿no? Ahí con un poquito de emoción Por ver qué es lo que se va a venir En un futuro Así que... Bueno, aquí... Tenemos estos dos... Bueno, estas imágenes promocionales Por un lado Y este... Y este trailer Que oye, pues... Ha estado bastante... Bastante bien Un poco Pues eso ya iba siendo hora De tener noticias Que nos quedan Pues prácticamente dos meses Dos meses y poco Para el estreno Y no sabíamos nada No sabíamos nada De Dragon Ball Daima Y ahí va tocando Pues algo de esto, ¿no? Un poquito de imagen promocional Un poquito de trailer, ¿no? Para... Para ir calentando motores ¿Eh? Que... Que se lo merece Yo creo que se lo merece Yo le voy a dar ese puntito A Daima De confianza Seguro que sale bien Y seguro que es un proyecto Muy interesante Además, pues eso De que ha sido el último Del maestro Toriyama En fin No lo sé Dejarme en los comentarios ¿Qué os ha parecido Este trailer? Estas imágenes promocionales Lo habíais visto ¿Qué os parecen Estos nuevos personajes? ¿Qué creéis? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿O por dónde van a ir Los tiros En Dragon Ball Daima ¿No? Lo vamos a especular Un poquito Con la historia ¿No? Y con la trama De Dragon Ball Daima En fin No lo sé Dejarme en los comentarios Vuestras opiniones Que ya sabéis que siempre Es un lujo poder leeros Y saber qué es lo que pensáis Y como siempre Agradeceros todo el apoyo Que le vais dando al canal Que le vais dando a los vídeos Día tras día Que siempre se agradece Un montón Y ya sabéis Que eso a mí me ayuda Y me motiva A seguir adelante A seguir compartiendo Con todos vosotros Pues esta afición Por Dragon Ball En fin Me despido Como siempre os digo Sed buenos Sed buenas Y por supuesto Lo más importante Disfrutad de Dragon Ball Y cuidaros mucho Nos vemos En el próximo vídeo Adiós